Rafa, safety champs, arca Bale tu raja que yo sé que a ti te encanta Ya que sobran ganas Con ventaja papi dame gozadera Soy una perra pero te yo Hago, miau, miau Te dejo el pelucao Pao, pao Que susto, que relajo Ajo, ajo El alma que te trajo Hago, miau, miau Te dejo el pelucao Pao, pao Que susto, que relajo Ajo, ajo El alma que te trajo La chica salpica, me moja, me pica La chica salpica, me moja, me pica La chica bien rica Espesita, me salpica La chica salpica, me moja, me pica La chica salpica, me moja, me pica Psico, psico, psicopática Regálame ese alma que te trajo Esto es un relajo Papi dame pene, me lo abro con las garras Tu me dices guarra A mi me sube y me desgarra Mientras tu me agarras Me pongo bien pana Las plagas baratas Pable tu raja Que yo sé que a ti te encanta Ya que sobran ganas Con ventaja Papi dame gozadera Soy una perra pero te yo hago Miau, miau, miau Te dejo el pelucao Pao, pao Que susto, que relajo Ajo, ajo El alma que te trajo Hago Miau, miau, miau Te dejo el pelucao Pao, pao Que susto, que relajo Ajo, ajo El alma que te trajo ¿Te dejo la idea? ¿O no te dejo la idea? De como la estamos partiendo el millón Safety Trance Safety Trance Alaga No, 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 no No, 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 no